Bueno, Estambul desde el puente. Espera, que vamos a hacer un poco de zoom, que si no, no se ve nada. Vale, mejor. Pues he venido desde el otro puente, dando una vuelta por la costa. Viendo el paisaje. Y ahora me voy para allí, bueno, para donde está esta torre. Ahora. Este señor también. El puente, el otro que cruza. Vista panorámica. Bueno, hoy cambiamos de hostel y vamos a la parte 9. Y nos dejo con el mar. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!